Si se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. ¿En qué sentido, senador Pablo Gómez? En contra. Para hablar en contra del dictamen se ha escrito el senador Pablo Gómez. En consecuencia, tiene la palabra el senador Pablo Gómez en contra del dictamen respecto de la Ley Federal de Derechos. Señoras y señores senadores. No puede negarse que en este salón hay siempre mucho más desorden que en la cual camas. Les pido, por favor, su colaboración y su apoyo para que podamos escuchar al senador Pablo Gómez. No, si de que me escuchan, me escuchan. Sí. Entonces ya no volvemos a venir para acá, ¿verdad? No, mala idea. Debimos habernos regresado aunque fuera en metro. Aunque fuera en metro. Vengo a hablar en contra del dictamen que da una opinión sobre el proyecto enviado por la colegisladora sobre la Ley Federal de Derechos. No por lo que contiene, sino por lo que no contiene. Hace un par de años, senadores de varios partidos políticos, entre ellos el PRI, el PRD y el PAN, enviamos a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para establecer una nueva tarifa y una nueva base para el cálculo de la misma sobre los derechos de la explotación minera. señores y señoras, actualmente, 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 las concesiones, los concesionarios de la industria minera pagan el primer año cinco pesos mensuales cinco, cinco pesos mensuales por hectárea y va subiendo según el tiempo que transcurra desde el momento en que se les dio la concesión hasta un tope máximo de ciento un pesos por hectárea. Pagando ese derecho, ellos pueden realizar la exploración y posteriormente la explotación de minerales que son de la propiedad original de la nación y que son expropiados por las empresas mineras a través de títulos de concesión por los que pagan las cantidades que ya he señalado y que es increíble que este país que es un país de importantísima producción minera tenga estas tarifas esto no hay en el mundo no existe más que aquí cuando se habla en México de los privilegios fiscales pues podemos disertar horas pero uno de los que más brincan es este ustedes saben cómo está ahora el precio del oro en el mundo casi todos los metales han incrementado su valor en los últimos tiempos pero el pago del derecho no cambia sigue igual yo les decía ayer a los ilustres senadores y senadoras miembros de la comisión de hacienda que esta es nuestra última oportunidad para los actuales senadores y senadoras ya no va a haber otra en esa iniciativa que enviamos que hay otras se propone un 4% ad valorem que es moderado pero bien que valor pues el promedio entre el precio mínimo y el máximo del mercado de metales de Nueva York en el mes que corresponda y resolvemos el problema sobre que volumen de producción sobre el que lleva registrado la secretaría de economía mensualmente empresa por empresa y mina por mina no hay ningún problema para la recaudación de este derecho los señores senadores de Zacatecas dijeron que espiritualmente estaban de acuerdo pero a la hora de los hechos estuvieron en desacuerdo ¿cuál es el problema? hay un problema de fondo que es el que acabo de mencionar hay que decir basta no puede ser no puede seguir no podemos seguir regalando regalando los minerales mexicanos empresas extranjeras y mexicanas no debemos seguir así somos responsables de eso este es el problema de fondo problema técnico este es fácil solución el establecimiento de contribuciones es una facultad del congreso es decir de ambas cámaras pero con una circunstancia que todas estas contribuciones deben discutirse primero en la cámara de diputados pero deben ser producto de ambas cámaras si la cámara de senadores que opera siempre como revisora no está de acuerdo no se establece la contribución nosotros no podemos introducir en este proyecto de reformas a la ley federal de derechos que está a la consideración de la asamblea ninguna contribución ni tampoco cambiarla o variarla o reformarla bueno como pasar a la ofensiva desde el senado y hacer un diálogo con la cámara para que la cámara acepte enviarnos otro proyecto además de este que puede ser aprobado y despachado hoy mismo el ejecutivo otro donde se dictaminen las iniciativas que están en la cámara de diputados y que nunca han sido discutidas siquiera en la comisión de hacienda nunca han aparecido en el orden del día de la comisión de hacienda cómo lograrlo pues yo les decía a mis colegas de la comisión de hacienda del senado ayer donde me apersoné para plantear el tema comisión de la que yo no formo parte que en el renglón de ingresos en la ley de ingresos por favor atención en esto que es un mecanismo enteramente técnico legislativo pero válido en el renglón ustedes pueden consultar el artículo primero de la ley de ingresos viene un renglón un capítulo referente a los derechos que cobra el gobierno y un renglón correspondiente a la secretaría de economía donde se asignan tal cantidad de dinero calculado es una cantidad estimada ahí está el derecho que se cobra los cinco pesos por hectárea que se cobra las compañías mineras ahí está y que el senado declare que la cantidad que está ahí subsumida es inaceptable inaceptable la bastida me refiero a ti porque tú eres partidario de esta reforma ahorita lo vas a exponer ahí está subsumida la una cantidad x que no está estimada de manera individual en el proyecto de ingresos pero ahí está que al momento de aprobar la ley de ingresos se sustituya secretaria de economía por un paréntesis y tres puntos suspensivos y donde dice tantos miles de millones de pesos se ponga otro paréntesis con puntos suspensivos y se regrese la ley de ingresos sin esa parte aprobada nada más nada más esa parte de tal manera que las otras partes ya no podrían cambiarse porque serían cosas aprobadas por ambas cámaras ya que de acuerdo con el procedimiento del artículo 72 pues ya no tienen modificación y sólo pudiera modificarse eventualmente no es seguro pero eventualmente esta partecita lo que requeriría de un nuevo decreto de reforma de la ley de ingresos perdón de la ley de derechos les estoy ahorrando tiempo porque esto debería discutirse en la ley de ingresos no ahora pero el tema es este en estas circunstancias yo voy a proponer que en el momento en que se pase a votación la ley de ingresos se haga una modificación al dictamen y en lugar de secretaría de economía se pongan puntos suspensivos y en lugar de tal cantidad de dinero por derechos cobrados puntos suspensivos devolverlo así a la cámara para que la cámara le vuelva a poner secretaría de economía y una cantidad diferente claro que también habría que ponerle puntos suspensivos a la sumatoria ¿no? al final del decreto se suma todos los conceptos y arroja tres billones etcétera etcétera suma y se incremente en la medida en que se aumente el cobro de derecho de minería la cámara lo recibe van a irse de vacaciones pero no importa porque la comisión de hacienda se puede reunir podemos ir a la cámara podemos discutir ese punto con los diputados podemos ver las iniciativas que hay son varias ¿cuál de ellas o una tercera o una cuarta solución pudiera ser la salida pedir asesoría a la secretaría de hacienda al respecto y hacer lo que todos los países hacen todos los que el estado en donde el estado es dueño del subsuelo porque hay unos países en donde el dueño del suelo es el dueño del subsuelo pero esos no estoy tomándolos en cuenta aquí esos también cobran por cierto bastante al dar los permisos entonces con este mecanismo que ya lo hemos llevado a cabo ojo no en relación con cantidades de ingreso pero sí en relación con preceptos del articulado de la ley hemos devuelto ley de ingresos a la cámara para llegar a un acuerdo hemos sido también derrotados porque no hubo la suficiente valentía en el senado para sostener el criterio de que los aranceles los pone el congreso y no el ejecutivo pues es que el tema es importante señor presidente gracias por su indulgencia campaneril pero 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 es necesario que se entienda bien la técnica legislativa que se usaría para insistirle a la cámara de modificar la ley federal de derechos y la ley de ingresos en consecuencia con la nueva tarifa y la nueva base de cálculo del derecho sobre explotación de minerales creo que las todas las empresas mineras pueden pagar esto que ninguna de ellas va a tener un problema económico que ningún puesto de trabajo se va a poner en peligro porque son los argumentos de siempre ¿no? falsos y que la industria minera va a funcionar como ha funcionado hasta ahora que desgraciadamente no es muy no muy bien y que el senado podría ganar una pelea en nombre y representación del pueblo de México y del estado nacional mexicano en la que haríamos una reivindicación del patrimonio nacional minero del suelo porque también hay minerales en el suelo y del subsuelo mexicanos esta es la proposición pido al senado que la considere pido a los grupos parlamentarios que no se dejen presionar por poderosos poderosísimos factores de poder económico que son oligopólicos y que tienen sometido al estado para que les regale lo que es una parte de la riqueza natural de nuestro país por su atención muchas gracias